Este miércoles pasado estuve hablando acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Les decía que la Biblia es la Palabra de Dios, es la voluntad de Dios expresada, escrita a través de los hombres o agiógrafos que escribieron acerca del Evangelio de Jesucristo. La Biblia tiene un cordón rojo desde el Génesis hasta el Apocalipsis que abarca un solo concepto, es un solo tema, se llama la salvación. Así que la Biblia contiene la historia de la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo. Les decía que la Biblia es la Palabra de Dios, pero ¿cómo actúa específicamente Dios en cuanto a la inspiración de la Biblia? Para nosotros poder comprender mejor a Dios, debemos a la vez comprender cómo fue escrita la Biblia. Algunas veces decimos, no porque, por ejemplo, Daniel que vivió por el año 605 a 560 y algo antes de Cristo, Daniel está después de Ezequiel. Sin embargo, encontramos que la Biblia no es colocada cronológicamente, o sea, no tiene un orden de libros en prioridades, sino más bien que es un canon bíblico y que el canon bíblico es distinto también a como se encuentra en la Biblia hebraica. Les digo todo esto para la introducción del mensaje de esta mañana, que es en el Evangelio de Juan. Yo no sé si ustedes tenían el conocimiento de que el último libro de la Biblia en ser escrito fue el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito en el año 96 de nuestra era aproximadamente, mientras que el Apocalipsis, que creemos que es el último libro de la Biblia, fue escrito por el año 96. 95, de manera que los conceptos que aparecen en el Evangelio de Juan, nos hablan acerca de la persona que escribió dicho Evangelio. Juan era el más joven de los discípulos de Jesús, posiblemente tenía entre 13 a 18 años de edad, cuando Jesús lo llamó al ministerio profético. Sin embargo, cuando escribe Apocalipsis, por el año 95, Juan tiene 80 años aproximadamente de edad y aquí encontramos algo interesante. Los expertos, los teólogos han encontrado en más de 400 citas directas de toda la Biblia desde el Génesis y del Antiguo Testamento contenidas en el Evangelio de Juan. Lo que indica que quien escribió el Evangelio, que sin duda, desde los tiempos tempranos de la iglesia primitiva, se ha entendido que fue el apóstol Juan. Es impresionante encontrar que el muchacho tenía una memoria completamente auditiva, una memoria impresionante, tenía una memoria fotográfica. Y él cita libros del Antiguo Testamento, los coloca allá, pero hay también citas directas, hay indirectas y citas directas del Antiguo Testamento, aunque algunos dicen que no hay. Pero yo no me voy a detener en el problema teológico del Evangelio de Juan, porque hay muchas más cosas que nos pueden ayudar y que nos apoyan. De hecho, en lo que es nuestro crecimiento y la salvación, que es lo que no nos ayuda. El detalle es que el capítulo 17 del Evangelio de Juan fue escrito, o más bien, Jesús pronunció esas palabras el mismo día de la crucifixión. Como dije, Jesús pronunció esas palabras el mismo día de la crucifixión. El mismo día que Jesús fue arrestado, pronunció el discurso de Juan capítulo 17. Miren como dice, Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, en Juan 17 tenemos tres cosas, versículos 1 hasta el 5, Jesús ora por sí mismo. Versículos 1 hasta el 5, Jesús ora por sí mismo. Versículos 6 hasta el 19, Jesús ora por sus discípulos. Y los versículos 20 hasta el 26, Jesús ora por todos los que habrían de llegar al Evangelio por medio de los discípulos. Así que tenemos una triple división del capítulo, pero lo primero es que él está orando al Padre por él, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Hemos escuchado ya en la Biblia, y hemos visto en otros lugares esta palabra, ¿verdad que sí? La hora ha llegado, y luego dice, glorifica a tu hijo, para que tu hijo, ¿qué cosa? También te glorifique a ti. Dios le dice, Jesús le dice al Padre, glorifica a tu hijo. ¿De qué forma Jesús sería glorificado? Con una muerte victoriosa, y entonces sería resucitado en una resurrección también victoriosa. El Padre iba a ser glorificado por Cristo. O sea, Cristo glorifica al Padre, y el Padre glorifica a Cristo. Como el Padre glorifica a Cristo, es con la muerte que tuvo. La muerte de Jesús, no fue una muerte cualquiera. Fue una muerte vicaria. Una muerte ¿cómo? Sustituta. Una muerte en lugar de. Y el único que podía hacer esa muerte era el mismo Dios. Por lo tanto, por lo tanto, en la misma muerte de Jesús, Él fue glorificado. Y por eso le dice, Padre, glorifica a tu hijo. Cristo no habría de pasar más de los días necesarios en la tumba. Cristo fue glorificado por el Padre, porque cuando se levantó de la tumba, no se levantó como un hombre que habían crucificado, que lo habían maltratado, que se habían burlado de Él. Todo el mundo supo, tanto Caifás, Anás, y todos los dirigentes, Pilatos, y todo el mundo supo que habían matado al dador de la vida, y que había resucitado, y que la tumba no tenía poder contra Él. Todo el mundo supo eso, por lo tanto, Cristo fue glorificado en ese momento. Y por eso dice, glorifica a tu hijo, para que tu hijo, ¿qué cosa? Te glorifique a ti. Versículo 2 de este libro dice, pues le has dado, ¿qué cosa? Potestad. La traducción en el griego de esta palabra es autoridad. Le has dado, ¿qué cosa? Autoridad. Le has dado potestad. Le has dado, ¿qué cosa? Poder. Así que en Mateo capítulo 19, los versículos, el versículo 19, específicamente, dice, ¿qué cosa? Toda, ¿qué cosa? Toda autoridad, o toda potestad, ¿qué cosa? Le ha, me ha sido dada, en el cielo, y en la tierra. Jesús recibe autoridad del Padre. Jesús recibe potestad del Padre. Pero, ¿para qué recibió potestad, o autoridad? El mismo versículo 2, lo dice. Dice, que Él recibió, en primer lugar, autoridad, sobre toda carne. Es decir, sobre toda la humanidad. ¿Quién es el Señor de la humanidad? No los escucho. ¿Quién es el Señor de la humanidad? Es Cristo. No hay otro Señor. No hay otro Señor. Si yo te pregunto, en este momento, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Qué me vas a decir? Yo quisiera que ustedes sepan algo. Ustedes encuentran a una persona endemoniada en algún momento. Pregúntale, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién reina en tu vida? Y si les dijo que es Cristo, no hay demonios allí. ¿Me están oyendo bien? Porque cuando Cristo está en tu corazón, no está bajo ningún concepto el demonio. Y Cristo es el Señor de nuestras vidas. Por eso tú y yo, hoy, sencillamente reconocemos que Jesucristo es, ¿qué cosa? Es el Señor. Que Dios le ha dado toda potestad. Le ha dado autoridad. La palabra exousia, está hablando de una autoridad, pero es sobre todos los seres humanos. Miren, el Salmo 24 dice, De Jehová, ¿qué cosa? El mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la humanidad? ¿Quién es el Señor? Por lo tanto, Dios le ha dado autoridad sobre toda carne. Y miren lo que dice, Para que dé, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿A quién es? A toda carne. Vida eterna. A todos los que le diste. ¿Te ha dado Jesús vida eterna? ¿Sientes que Jesús te ha dado vida eterna? Sin duda alguna, Que Jesús a mí me ha dado vida eterna. ¿Y saben por qué? Miren por qué. Versículo 3. Y esta es, ¿qué cosa? La vida eterna. Que te conozcan a ti, El único Dios verdadero, Y a Jesucristo, ¿qué cosa? A quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? ¿En qué consiste? ¿Conocer a quién? Primero, a Dios, el Padre. Hay que reconocer a Dios. Y yo quisiera decirles, Que el mero conocimiento de Dios, No hay, solo ahí no hay vida eterna. No. Hay algo más. Tan solo conocer a Dios, No nos da vida eterna. Ahora, no hay vida eterna sin conocer a Dios. No sé si me hago entender. Voy a repetir. El solo conocimiento de Dios, No nos da vida eterna. Pero si no conocemos a Dios, No tenemos, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero no es solo conocer al Padre, Si no es también conocer, Aquí en Carrión. Al Hijo. Por lo tanto, Los judíos decían, Que conocían al Padre, Pero no habían llegado a conocer a quién. Al Hijo. Y Él lo dice claro, En esto consiste la vida eterna. ¿En conocer a quién? A Dios. En conocerte a ti, El único Dios verdadero, ¿Y qué más? Y a Jesucristo, A quien has enviado. Yo les pregunto, En esta mañana, ¿Hay alguien en esta iglesia, Que conoce a Jesús? ¿Hay alguien que conoce a Dios, En esta iglesia? Amén. Amén. Versículo 4, Nos dice, Yo te he glorificado en la tierra. Noten que Jesús le dice, Padre, Ya yo te he glorificado, Ahora gloríficame tú a mí. Ahora, ¿Cómo glorifica Cristo al Padre? ¿Cómo lo glorifica? Ahí el texto lo dice, Yo te he glorificado, ¿Qué cosa? En la tierra. Y ahora dice, He acabado la obra que me diste. ¿Qué cosa? Que hiciera. ¿De qué forma Cristo glorificó al Padre? Haciendo la obra que Dios le había asignado. ¿Cuál fue la obra que Dios le asignó? La salvación de la raza humana. Y yo te voy a preguntar, ¿Cómo salvó Cristo a la raza humana? ¿Cómo la salvó? El lugar está bien, Eso es correcto, Pero en lugar de decir con su muerte, Yo diría con su vida. Él dio su vida por ti y por mí. ¿Es así? Ahora bien, El concepto de la vida de Cristo como sustitución de la humanidad es algo interesante. ¿Y ustedes saben por qué? Porque demuestra el carácter de Dios. O sea, El amor de Dios está demostrado cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y hoy tú y yo podemos decir sencillamente que Cristo glorificó al Padre. Por eso dice, Te glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Pero pregunto, ¿Estamos salvos todavía? Definitivamente ya estamos salvos. Siempre, Una vez salvo, Siempre salvo. Acabó Cristo la obra que inició con nosotros. ¿Por qué Pablo dice que aquel que inició la buena obra será fiel en completarla? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo está en el santuario celestial? ¿Qué hace Cristo en el santuario? Está intercediendo, Está mediando, ¿Verdad que sí? Entonces, La obra no ha concluido. Cristo concluyó la obra en esta tierra. Y entonces, Debía ascender para continuar con lo que había, Planificado con el Padre, Desde antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación. Para que ustedes vean el cronograma divino, En cuanto a la salvación de la humanidad, No es algo tan simple. Es un asunto complejo. Por eso, Conocer a Cristo, Conocer lo que Él hace, Nos da vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a Jesús. Y conocer a Jesús, No significa simplemente bautizarnos. No significa simplemente venir a la iglesia. Conocer a Jesús es saber, Lo que Él está haciendo por mí, En el santuario celestial. Eso es conocer a Jesús. Y mire lo que dice el versículo 5. Ahora pues Padre, Glorifícame tú al lado tuyo, Con aquella gloria que tuve contigo, Antes de que el mundo existiera. Si hay un libro en la Biblia, Que habla de la preexistencia de Cristo, Se llama el Evangelio de Juan. Juan viene a demostrar con su Evangelio, Que Cristo es Dios. Y en el mismo capítulo 1, Los versículos 1 al 3, Cuando dice, En el principio era el verbo, Y el verbo, ¿Qué cosa? Era con Dios, Y el verbo, ¿Qué cosa? El verbo era Dios, La palabra verbo, Es traducida como logos, Logos es verbo, Pero también es palabra, Para nosotros, Nosotros decimos, Por ejemplo, Lo más importante es el verbo, La palabra no, Sin embargo, Para el griego, Lo más importante era la palabra, ¿Y sabes por qué? Porque para el griego, La palabra era lo que había creado, En el principio, ¿Quién? Dios, ¿Y cómo lo creó? Salmo 34, 34, 36, 6 y 9, Porque por Jehová, Fueron hechos los cielos, Y la tierra, Y todo el ejército de ellos, Por el espíritu de su boca, Porque el mandó, El dijo, Y fue hecho, El mandó, Y existió, Para la gloria del Señor, Como Dios hizo todo, Con su voz, Con su palabra, Por lo tanto, Cuando dice, Que Dios, Glorificó a Cristo, Al lado suyo, Está hablando, De la preexistencia, De Cristo, O sea, Él existe, Por eso, Por eso, En Juan, Capítulo 8, Versículo 58, Él dice, Antes que Abraham fuese, ¿Qué cosa? Yo soy, Es una de, Una de las siete declaraciones, Que aparece en el Evangelio de Juan, Del gran yo soy, Siete inconfundibles declaraciones, Que dicen, Que Jesús, Es Dios, Inconfundiblemente, Jesús, Sencillamente, Dice en el versículo 6, He manifestado tu nombre a los hombres, Que del mundo me diste, Tuyos eran, Y me los diste, Y han guardado tu palabra, Y ahora han conocido, Todas las cosas, Que me has dado, Que proceden de ti, Porque las palabras que me diste, Les he dado, Y ellos las recibieron, Y han conocido, Verdaderamente que salí de ti, Y han creído, Que tú me enviaste, ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando, De los mandamientos de Dios, Jesús dice, Tú me diste esos mandamientos, Yo se los he dado a ellos, Y ellos los han guardado, O sea, Que cuando nosotros guardamos, Los mandamientos de Dios, Entonces, Estamos glorificando a Cristo, A Cristo le toca, Glorificar al Padre, Lo hizo, Él dijo, Yo te he glorificado, Pero a nosotros nos toca, Glorificar a Cristo, ¿Cómo glorificamos a Cristo? ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Cristo? ¿De qué manera? Glorificamos a Cristo, Cuando guardamos su palabra, Cuando vivimos como Él, Cuando somos un ejemplo, Una copia de Cristo, Cuando el mundo sabe, Que somos cristianos, Sin necesidad de que nos identifiquemos, Cuando yo cometo un error, Ya sea conduciendo, En cualquier índole, Todos cometemos, Al perfecto pastor, Cuando cometo un error, Por nada del mundo, Digo que soy pastor, Por nada del mundo, Que me pongan la multa, O que me tranquen, Si me quieren trancar, Pero no digo, Por nada del mundo, Que soy pastor, Esa palabra, Solo la digo, Cuando tengo que cumplir, Con la misión, Pero cuando yo fallo, No estoy representando a Cristo, Por lo tanto, Mi papel en esta tierra, Como hijo de Dios, Como cristiano, Es glorificar a Cristo, Pero de que forma, Lo puedes glorificar, Como lo hago, Glorificamos a Cristo, Repito, Cuando Él se reproduce, En nuestras vidas, Como Pablo dijo, En Gálatas, Capítulo 2, Versículo 22, Para mí el vivir es Cristo, Y el morir, Que cosa, Es ganancia, Y en 2.20, Lo que viví en la carne, 5.20, Lo que viví en la carne, Ahora lo vivo en la fe, Del Hijo de Dios, Que me amó, Y se entregó, A sí mismo por mí, Yo glorifico a Cristo, Cuando Cristo, Es representado, En mi vida, Cuando los demás, Saben que yo soy un cristiano, Cuando los vecinos, Saben que yo soy una bendición, En medio de ellos, Cuando la familia, Sabe que yo soy una bendición, En medio de ellos, Ahí glorificamos a Cristo, Y nuestro papel, Como hijos de Dios, Es glorificarle, En esta tierra, Yo necesito avanzar, Miren lo que dice, El versículo 7, Han conocido, Todas las cosas, Que me has dado, Y que proceden de ti, Porque las palabras, Que me diste, Les he dado, Y ellos las recibieron, Y han conocido, Verdaderamente, Que salí de ti, Y han creído, Que tú me enviaste, Yo ruego, Por ellos, No ruego, Por el mundo, Acuérdense, Los versículos, Uno al cinco, Es la oración, De Jesús, Por él, Versículo 6, Al diecinueve, Es por quien, Por los discípulos, Por eso dicen, No ruego, Por el mundo, Aquí Cristo, No está rogando, Por el mundo, No está orando, Por Malasia, Por Kenia, Por Nairobi, Por ningún lugar, Está orando, Por sus discípulos, Indica, Que Cristo, Hay un momento, Que no está, Intercediendo, Solo por el mundo, Sino que está, Intercediendo, Por sus discípulos, No dicen, Amén, Amén, Y es, Lo más, Importante, Que nosotros, Debemos ver, De que Cristo, Está pidiendo, Por sus discípulos, Y dice, Yo ruego, Por ellos, No ruego, Por el mundo, Si no, Por los que me diste, Porque tuyos son, Y todo lo mío, Es tuyo, Lo tuyo, Mío, Y he glorificado, Y he sido glorificado, En ellos, El versículo 11, Dice, Ya no estoy, En el mundo, De que está hablando, Dice, Ya no estoy, En el mundo, Pero estos, Están en el mundo, Y yo voy a ti, Padre Santo, A los que me has dado, Guárdalos, En tu nombre, Para que sean uno, Así como nosotros, Aleluya, Que maravilloso, Hace un tiempo, Me llamó alguien, Y me preguntó, Como Jesús dice, Ya yo no estoy, En el mundo, Si él estaba aquí, ¿Saben cómo se llama eso? Se llama, Futuro inmediato, Y el futuro inmediato, Es un presente, ¿Me hago entender? Se llama, Futuro inmediato, Jesús se está viendo, Porque ya es el mismo día, De su juicio, Él va a morir, Ese mismo día, Posiblemente al día siguiente, Y entonces, Tres días en la tumba, Cuarenta días aquí, Pero en esos cuarenta días, Iba y venía, De manera que Jesús, Está hablando, De un futuro inmediato, Y miren lo que dice, Versículo 12, Cuando estaba con ellos, En el mundo, Yo los guardaba, En tu nombre, Que interesante, Notemos este versículo, Notemos este versículo, Cuando estaba con ellos, En el mundo, Yo los guardaba, En tu nombre, La palabra guardar, Que utiliza aquí, Es la misma, Que usa el salmista, En el salmo 20, Que Jehová, Te escondas, En el día de angustia, En el santuario, Que Jehová, Te guarda, En el día, De angustia, En el santuario, Cuando hay problemas, En tu vida, Cuando hay miedo, Cuando hay temor, Si tú eres, Un hijo de Dios, Jehová, Te guarda, En ese día, En el santuario, Oh maravilloso, Jesús, Te guarda, En el santuario, Y eso es, Importante, Tenerlo presente, Miren lo que dice, De los que me diste, Yo los guardé, Y ninguno de ellos, Que cosa, Se perdió, Miren, Cuando dice, De los que me diste, Lo que Juan 17, Además del tema, De la unidad, De la iglesia, Que eso se ha trillado, Bastante, Lo que está hablando, Juan capítulo 17, Es, Sencillamente, Que Jesús, Vino con una misión, Y usted me dirá, La misión de Cristo, Es salvar al mundo, Juan 3, 16, Es cierto, Pero además, De esa misión, Jesús tenía, Otra misión, Y era, De tener, A doce hombres, De guardarlos, Del mundo, De enseñarlos, De preservarlos, Y ninguno, De esos doce, Se debía perder, Y sabe lo que está, Ocurriendo aquí, Que Cristo, También quiere, Que tú y yo, Tengamos una misión, Nosotros tenemos, Una misión, Y esa misión, Consiste, En que Dios, Ha puesto, Algunas personas, Para que nosotros, Las cuidemos, Y las guardemos, Del mundo, Sabes tú, Quienes son, Por eso, Cuando en el avión, Alguien se te sienta, Al lado, Y te dice, Que tiene problemas, Es posible, Alguien del grupo, Tuyo, Que Dios, Lo puso, En ese momento, En tu vida, Para que tú, Le hables, Pero es probable, Que sea la única, Oportunidad, Que tengas, En tu vida, De hablarle, A esa persona, Que Dios, Puso en tu grupo, Cuál es el grupo, Que Dios, Ha puesto en ti, Es algún vecino, Es un amigo, Es un desconocido, Pero tú y yo, Al igual que Cristo, Debemos conocer, Cuál es nuestro grupo, Cristo vino a eso, Asumió eso, Y dijo, Padre, De los que me diste, Ninguno se perdió, Cuando Cristo venga, Que vamos a hacer nosotros, Le vamos a decir a, A el, Padre, De los que me diste, Ninguno se salvó, Nadie se salvó, Yo ni siquiera, Me di cuenta, Quienes eran, A quienes me habías dado, Yo no me di cuenta, Cuál es fue lo que Dios, Puso en ti, Es competencia tuya, Y en mí a orar, Para que Dios, Nos diga, Cuáles son las personas, Que Él puso, En el grupo, Que Él quiere, Que salvemos, Que guardemos, En su nombre, Cuál es, Conoces a alguien, Y eso nos está diciendo, Que no debemos, Desperdiciar, Un solo momento, Para enseñarle a Cristo, A la gente, Que debemos, Hablar, A todo el mundo, En nombre de Cristo, Pero además, De hablar, Como Cristo le habló, Al mundo entero, Tenemos, Un pequeño grupo, Y hoy, Es tu competencia, Saber, Cuál, Es tu grupo, Cuántos miembros, Tienen, Donde viven, No lo sabes, Pues habla, Habla con Cristo, Habla con Cristo, Y dile, Que te enseñe, Cuál es tu grupo, Díselo, Hace poco, Yo estoy en el programa, Me escribió, Yo estoy saludando, A las personas, Que están conectadas, En Facebook, Me escribió, Una dama, Y yo llamé, A mi esposa, Y le dije, Ven a ver, Que cosa tan maravillosa, Y me dijo, Pastor, Usted no me conoce, Entiendo, Posiblemente que no, Pero mire, Usted dio una campaña, Hace 14 años, En mi iglesia, Y usted, Yo hablé con usted, Estaba tan agobiada, Y usted me dijo, No, Mira, Jesús te ama, Y va a abrir los caminos, Para ti, Y entonces, La iglesia no me quería bautizar, Y usted llamó al anciano, Y le dijo, Vamos a bautizar, A esa mujer, Vamos a bautizar, A esa señora, Ella tenía muchos problemas, En su vida, Había realmente, Problemas nebulosos, Que la agobiaban, Hermanos, Pero lo que más, Me impactó, Fue que me dijo, Yo soy la directora, De obra misionera, De mi iglesia, Pastor, Yo alabado, Es el Señor, Esa mujer, Posiblemente, No se iba a bautizar, Faltaba alguien, Que dijera, No, Ella tiene que bautizarse, Y yo llamé, Al anciano, No me acuerdo, Si ustedes me preguntan, No me acuerdo, Porque en ese mismo año, Solo en un año, Yo duré seis meses, En conferencias, Sin detenerme, Di tantas conferencias, En ese tiempo, Que yo no me acuerdo, Solo sé, Que ella me dijo, Fue en tal iglesia, Pastor, Y hoy soy, La directora, Misionera, De esta iglesia, Que lindo saber, Que alguien, Dios lo puso, En tu camino, Un solo día, En la vida, Un solo día, Y que ese día, Tú lo aprovechaste, Para cumplir, Con la misión, Que tienes, Por delante, Que lindo, Que lindo saber eso, Pero hay algo interesante, Cristo dice, Ninguno de los que me diste, Se perdió, Ni un solo, Solo el hijo de perdición, Los que aman la literatura, Sobre todo literatura, Dominicana, Conocen, Posiblemente, Un libro llamado, Judas, El calumniado, ¿Alguien lo conoce? Yo sé que, Judas, El calumniado, Si, Yo sé por qué, Tú lo conoces, Yo sé por qué, Tú lo conoces, Ese libro, Es escrito, De forma anónima, El autor es anónimo, Pero yo sé, Quien lo escribió, Porque leí otro libro, De él, Que se llama, Palo Incado, Una batalla, Decisiva, El 7 de noviembre, De, De, Mil ochocientos ocho, Los franceses, Están, Atrincherados, Empaluncado, Entre Atomayor y El Ceibo, Entonces, El autor de ese libro, Dice que, Estaba el general, Charles, Y llega un hombre, Llamado, Tomás Ramírez, Y Carvajal, Con doscientos hombres, Y le dice, Al general, Del ejército francés, Que le permitiera, Combatir con ellos, Y él le dice, Bueno, Pues está bien, Doscientos hombres a caballo, Le dice, Pero que yo te voy a dar, Y le dijo, No, No nos den nada, En lo absoluto, Solo, Que nos den, Un distintivo, Para que en la batalla, Todos sepan, Que somos soldados franceses, Y él dice, Pero a donde voy a sacar, Doscientos uniformes, A esta altura de juego, Y le dice, Bueno, Al menos que se nos dé, El ramo de oliva, Que está en el sombrero, Así lo hicieron, Así que, En palo hincado, Los franceses, Notan, Que los están atacando, Su propia gente, Y entonces, Dicen, ¿Qué es lo que pasa? Tomás Ramírez, Y Carvajal, No luchó, A favor de los franceses, Luchó a favor, De los criollos, En ese momento, Y el autor, De ese libro dice, Hubiese ganado, La batalla, De palo hincado, Este hombre, Si no hubiese tenido, A doscientos hombres, A su favor, Ese es el autor, De Judas, El calumniado, Ese mismo, Como yo sé, Que él es el autor, Por fuente oficial, Supe que es, Que fue quien lo escribió, De hecho, Conozco a personas, Que me dijeron, Que estuvieron, Cuando se escribió, Ese libro, Si que dejémoslo ahí, No voy a hablar tanto, De la literatura secular, Lo que quiero decirles, Es, Que ese autor, En Judas, El calumniado, Dice que fue un plan, De Jesús, Con Judas, Que Judas, No fue un traicionero, Que lo que pasa, Es que Jesús y Judas, Hicieron un pacto, Y Judas, Como vio que Jesús, Estaba retardando su reino, Lo traicionó, Para que Jesús reaccionara, Pero que no era, Un traicionero, Jesús, No está diciendo, Lo mismo aquí, Dice que se perdió, Un solo, De lo que Dios le dio, Y que era un hijo, De perdición, Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2, Versículo 3, Llama, Al anticristo, Al anticristo, Hijo de perdición, En el evangelio, De Mateo, Se llama anticristo, A los impíos, Los que se pierden, De manera que, Cuando dice, Que el hijo de perdición, No está hablando, Porque había sido, Predestinado a perderse, Es porque, Judas, Voluntariamente, Decidió ser, Un hijo de perdición, ¿Me hago entender? El reloj dice, Que es las doce, Yo voy a terminar, Pero antes de terminar, Quiero que tú, Sepas algo, Versículo 20, Inicia la oración, Por el otro grupo, Y dice, Pero no ruego, Solamente por estos, Adjetivo demostrativo, ¿Quiénes son estos? Los discípulos, Acuérdense que estaba orando, Por los discípulos, Ahora dice, No ruego, Solamente por quienes, Por estos, Y entonces, Sigue diciendo, Si no también, Por los que han de creer, En mí, Por la palabra de ellos, ¿Quiénes están involucrados ahí? El saber, Que Cristo, Oró por ti, Oró por mí, En esa oración, Intercesora, Me dice, Que yo soy especial, Para Cristo, Jesús pensó en mí, Dos milenios, Antes de que eso ocurriera, Veinte siglos, Dos mil años, Antes, Jesús pensó en mí, Jesús pensó en Aleica, Jesús pensó en Daniela, Jesús pensó en Newton, Jesús pensó en Suleida, Jesús pensó en Doña Venecia, Jesús sabía, Este momento en tu vida, Venecia, Jesús pensó en Doña Emma, Pensó en Doña Mirta, Jesús pensó en Doña Germania, Jesús oró por el problema, Que hoy tú estás pasando, Pero yo quiero decirte algo, No es sólo que oró, Por Tomás Félix, Es que Jesús, Es que Jesús, También, Tiene una misión, Además de los discípulos, Y es sencillamente, Tú y yo, ¿Sabe lo que eso nos está diciendo? Lo que me está eso diciendo es, Que Cristo tiene un propósito para mi vida, Y siempre pensé, Que yo estoy vivo, Porque Cristo tiene un propósito para mí, Yo quiero que hoy, Oigan, Escuchen, Las neuronas, Encargadas de grabar, Borren esto, Si lo habías pensado en algún momento, Porque las mías lo hicieron ya, Yo no estoy vivo, Porque Dios tiene un propósito para mí, Eso no es cierto, Porque yo en algún momento, En un análisis crítico, Me detenía a pensar, Y decía, Pero si Dios tiene un propósito para mí, Yo estoy vivo, Yo soy una marioneta, En las manos de Dios, Y yo quiero que tú sepas, Que tú no eres, Una marioneta, En las manos de Dios, ¿Sabes por qué estamos vivos? No porque Dios tiene un propósito para ti, Estamos vivos porque tú eres el propósito de Dios, Dios había pensado en ti, Mucho tiempo antes, Nosotros no estamos aquí, Porque Dios nos quiere usar, No, Estamos aquí, Porque tú y yo, Somos la misión de Dios, Él vino a este mundo por ti, Por mí, Por lo tanto, Juan capítulo 17, Es la oración más poderosa, Que conoce todas las escrituras, Jesús orando, Dos milenios antes, Por ti y por mí, Alabados el Señor, Me complace, Me llena de satisfacción, El saber, Que mi Jesús, Oró por mí, El día de su crucifixión, Antes de ser entregado, Antes de ser traicionado, Antes de ser muerto, Jesús oró por mí, Y eso me dice, Que si hoy yo estoy enfermo, Jesús lo sabe, Y eso me dice, Que si hoy yo tengo problemas económicos, Jesús lo sabe, Y eso me dice, Que si hoy yo tengo problemas espirituales, Jesús lo sabe, Por lo tanto, Como yo soy la misión de Cristo, No tengo nada de que preocuparme, Dejando todas nuestras ansiedades en Él, Porque Él tiene cuidado de nosotros, Alguien en esta mañana dice, Yo soy la misión de Cristo, Alguien lo dice, Ponte de pie, Yo quiero ver de pies, Solo aquel, Que entiende que es la misión de Cristo, Jesús tiene una misión, Acuérdalo, Acuérdate, Y esa misión eres tú, Y esa misión soy yo, Que Dios te bendiga, En esta mañana, Querido Padre Celestial, Muchas gracias, Porque nosotros somos tu misión, No tienes un propósito para nosotros, No, Nosotros somos tu propósito, Padre Santo, Gracias porque nos has guardado del mundo, Gracias porque nos has preservado, Todo del mundo, Y nos has guardado para vida eterna, En este momento te pido, Que cada persona que está aquí, En esta mañana, Pueda regresar a su hogar, Con la convicción, De que nosotros somos la misión de Cristo, Gracias, En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, Amén, Amén,